Dentro de mis colores, el barrio es la resistencia y guarda la esencia en los corazones. Ya no lejos escuchan tambores, por la vida no es para escapar. Por la vida hasta que nos demores, solo queda de ti se va a luchar. En baño, en piedra y en guerra, porque ahora viene que a por nosotros. San Colino, cielo y tierra, y se escuchan, les sale a poco. En baño, en piedra y en guerra, porque ahora viene que a por nosotros. San Colino, cielo y tierra, y se escuchan, les sale a poco. Les sale a poco, les sale a poco.